Son tres proyectos los que con mi equipo he venido a presentar. Dos que tienen que ver con el tema que para nosotros es muy importante los villamarenses que es la creación del valor en cada familia, que es la seguridad. Nosotros nos habíamos comprometido en plena campaña y venimos a adherir a la ley de seguridad que ha generado la provincia, ha aprobado el Parlamento cordobés. Queremos ser junto con tal vez otras ciudades de las primeras que adherimos a la posibilidad de tener una guardia local de prevención y convivencia ciudadana. Esta es una nueva experiencia que planteó el Gobernador Yarllora para que los municipios grandes como Villamaría puedan tener su propia guardia de prevención, que puedan tener sus propios vehículos y que tengan también su propio armamento no letal y que podamos ser los oídos y también la voz de los vecinos ante la policía, que va a seguir siendo el órgano de ejecución contra el delito. Pero como acción preventiva, la creación de la guardia local nos parece muy importante. Quiero resaltar que cuando llegamos había dos autos de prevención ciudadana y tenemos nueve funcionando y eso fue una tarea muy fuerte realizada por todo el equipo que conduce Guadalupe y todo el equipo del área. Y además tuvimos una reunión hace tres días, cuatro antes de las fiestas, con todos los centros vecinales de la ciudad y nos planteaban la problemática, bueno, después creo que salió ayer en el diario una nota bastante anterior, digamos, pero nosotros habíamos tratado con ellos la problemática de las motos y los ruidos molestos. Para eso estoy trayendo también una ordenanza que es la modificación de la ordenanza 65.15, que es en relación a la ampliación de los métodos válidos para dar inicio al proceso de faltas y las consecuencias que ellos derivan. ¿Qué significa esto? El municipio de Villa María tiene 242 cámaras. La verdad que se han ido actualizando, tenemos para colocar más de 100. A partir de este momento, si el consejo en pleno, los concejales aceptan y llevan adelante la aprobación de esta norma, ya lo hemos hablado con los jueces de falta y están de acuerdo, por supuesto, nos va a permitir que con las cámaras podamos hacer directamente multas, sobre todo con el arrojo de basura, que tenemos un grave problema y hemos limpiado en 12 días, 3, 4 veces los mismos puntos limpios que lo dejamos limpio a los 2 días. Entonces, esto nos va a permitir trabajar directamente desde el centro de monitoreo y también con las motos. Esto nos da la posibilidad que directamente hagamos las multas por videovigilancia. Van a tener 15 días de plazo. En esos 15 días, por supuesto, van a poder hacer los descargos, pero después las multas van a ser, después las vamos a reglamentar si el consejo decide aprobarlas. Las multas van a ser gravosas, importantes, no con fin de recaudatorio, sino con lo que piden los vecinos, es decir, que resolvamos la problemática que es cultural, que es social, pero que afecta directamente a todos los vecinos de la ciudad.